Cariño, hoy vas a probar el idiotizador, ¿vale? Tienes dos auriculares y te vas a escuchar con un retardo importante, ¿vale? Así que póntelos y con el micro vas a leer lo que te he escrito ahí, ¿vale? Toma, póntelos. Y léelo hasta el final, no importa que te estés equivocando, es para ver el efecto y la reacción, ¿vale? Vale. Qué bien, ¿no? Me llamo Vicky y estoy probando el idioticista. ¡Ay, que no puedo! Sigue, sigue, muy bien. Estoy muy feliz porque me cagó. Mucho, qué loco, lo que me escriben, os voy a ir dejando porque estoy volviendo loca, eso es real y funciona. Cuéntanos, ¿cómo nos conocimos? Cuéntame, cuéntanos a la gente. No, por favor. ¿Cómo, qué pasa? ¿Cómo me conociste a mí? ¡Ay, que se me cae! Espera. Pues loco, no... Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo me conociste? Me vino con un satisfaz, ¿oyes? Sí, yo más. No puedo. Sí, ¿qué me ha pasado? Y... no me acuerdo, amor. Esto es verdad, ¿eh? ¿Te funciona? ¿Te ha gustado o no? ¿Se lo recomiendas a la gente? Me da ya la mente. ¿Tú qué le dirías a los espectadores? No nos pongáis esto. Despídete de algo cariñoso. ¿El qué? Di algo cariñoso, despídete de algo. Os quiero mucho. Y besitos para todos.